¿Qué tal? Hoy les voy a enseñar a hacer este girasol de papel, así sería nuestro modelo finalizado y para hacerlo necesitamos dos hojas cuadradas del mismo tamaño, acá las tengo, una amarilla y otra de color verde voy a comenzar por la parte de la flor, o sea por la parte amarilla y lo que voy a hacer es llevar de lado a lado marcando una línea horizontal y otra vertical marcamos bien listo, desoblamos y nos quedaría de esta forma bien, luego de tener esto lo que voy a hacer es llevar las cuatro puntas hacia el centro bien, y luego de tener esto lo que voy a hacer es desdoblar bueno, desdoblar no, sino doblar hacia afuera, o sea esta punta lo llevo hacia afuera pero tiene que dejar, tengo que dejar un pequeño espacio acá será de un centímetro por lo menos y marcamos hago lo mismo por acá ya, vamos a doblar de esta forma justo así y seguimos con los otros este ya sería el último y ahora lo único que nos faltaría sería girarlo como ven ahí estaría la parte de la flor de nuestro girasol ahora vamos a hacer la parte de las hojas así que acá tengo la hoja verde vamos a marcar una diagonal justo así, bien marcado desdoblamos y ahora voy a llevar de estos dos lados hacia la línea de acá hago lo mismo por acá bien, luego de tener esto lo que voy a hacer es de este lado nomás voy a llevarlo hacia el centro solo este lado de acá, el lado derecho de esta forma bien, lo dejamos así y ahora va a ser un paso algo especial vamos a doblarlo de esta forma justo así como lo ven ya, lo tenemos así y lo que he hecho es ver casi la mitad y la punta nos tiene que quedar a esa altura o un poquito más de este lado ya así bien y lo marcamos si llegan con esto la punta tiene que estar así digamos que lo tenemos así y tiene que estar a la misma altura ya ahora solo lo giramos y ahí tendríamos la parte de la hoja de nuestro girasol lo único que tenemos que hacer es unirlo y acá lo tenemos creo que no alcanza en la pantalla pero como ven ahí estaría nuestro girasol terminado bueno, gracias por ver este video no olviden en suscribirse y dejarle su like